El Club Nacional de Fútbol es una institución deportiva de Uruguay. Fue fundado el 14 de mayo de 1899 en Montevideo, por iniciativa de jóvenes estudiantes de la época, con la intención de consolidar una institución de fútbol para uruguayos criollos frente al predominio de clubes y practicantes extranjeros europeos de este deporte, particularmente ingleses y alemanes, siendo considerado así el primer equipo criollo del país y uno de los primeros clubes fundados por nacionales en América. Si bien adquirió un carácter polideportivo que le llevó a incursionar en varios deportes, es en el fútbol donde obtuvo su principal gloria deportiva, constituyendo una de las entidades más laureadas y reconocidas del mundo, siendo galardonado a nivel futbolístico nacional e internacional. Es uno de los equipos más icónicos y tradicionales del ámbito local. El denominado decano del fútbol uruguayo tiene el récord de haber mantenido la categoría desde su debut en 1901, y ostenta la suma de 49 títulos de campeón uruguayo. En total posee 165 títulos oficiales de los cuales 143 son nacionales y 22 internacionales, lo que lo convierte en el club con más títulos oficiales del país y en el club con más títulos oficiales del mundo. Además de los 49 campeonatos uruguayos, es el club que ha ganado más títulos organizados por la AUF al tener en cuenta otros torneos. También es el único club en haber contado con al menos un jugador en la selección de fútbol de Uruguay, siempre que ganaron la Copa América, Juegos Olímpicos y Mundiales. A nivel internacional, conquistó la Copa Libertadores de América en tres ocasiones, 1971, 1981-1988, y es el segundo club con más puntos en la tabla histórica del certamen continental junto con otros récords, tales como ser el club con más participaciones, el que más partidos disputó, el tercer club con más partidos ganados, el segundo con más goles convertidos, el cuarto con mayor diferencia de goles a favor, el club que más partidos ha ganado en condición de visitante, el que más veces ha clasificado a octavos de final, o el que más participaciones consecutivas tiene. A través de dicha copa se clasificó para disputar la hoy discontinuada Copa Intercontinental, coronándose campeón en todas las veces que la disputó, convirtiéndose en el primer tricampeón invicto de dicha competencia en 1988 y el primero en ganar este torneo desde que se empezó a disputar en Japón en 1980 siendo también el club más laureado de dicha competencia junto con Boca Juniors, Real Madrid, Milán y con su máximo rival, Peñarol. También es el club que más títulos ha logrado a nivel internacional durante la época de las competencias rioplatenses, jugadas entre clubes de Argentina y Uruguay, previa al desarrollo y la organización de competencias oficiales de clubes a nivel sudamericano, durante la primera mitad del siglo XX, Habiendo cosechado 13 títulos, superando al Ríbar Plate argentino con 6 y siendo el club más laureado con 6 títulos frente a los 5 del Ríbar Plate argentino en la Copa Aldao, competencia de mayor prestigio de las antiguas Copas del Río de la Plata. En total posee 22 títulos internacionales oficiales, de los cuales 9 corresponden a torneos organizados por Conmebol y por Conmebol en conjunto con otras confederaciones como la UEFA y la CONCACAF y 13 a torneos organizados conjuntamente entre la AFA y la AUF, siendo el club uruguayo con más títulos a nivel internacional y siendo el club con mayor cantidad de títulos internacionales oficiales de América, razón por la cual también se lo apoda como Rey de Copas. Fue el club con mayor cantidad de títulos internacionales oficiales del mundo durante la práctica totalidad del siglo XX hasta ser superado en los primeros años del siglo XXI por el Real Madrid con 29 títulos y Al-Ali con 24 además, es el único club uruguayo en haber obtenido la Copa Interamericana, 1972 y 1989, y la Recopa Sudamericana, competición de la cual es el primer campeón de la historia, al ganar la edición de 1989 contra Racing Club de Argentina. Nacional está identificado con los colores blanco, azul y rojo, tomados de la bandera de Artigas. Oficia de local en el Estadio Gran Parque Central, de su propiedad, ubicado en el barrio La Blanqueada, donde el 13 de julio de 1930 las elecciones de Bélgica y Estados Unidos disputaron uno de los dos primeros partidos en la historia de los mundiales y en donde hicieron sus debius mundialistas las elecciones de Argentina y Brasil. También fue sede única de las ediciones 1923 y 1924 de la Copa América. Su clásico rival en el fútbol uruguayo es Peñarol, la rivalidad más antigua del fútbol fuera de las islas británicas y uno de los clásicos más importantes del fútbol mundial. Los partidos entre Nacional y Peñarol se encuentran entre los tres clásicos más atractivos del mundo, de acuerdo con la revista británica Four Four Two. Historia Fundación y primeros años A finales del siglo XIX la incipiente práctica del fútbol en Uruguay estaba dominada por ingleses residentes en el país. En ese contexto surgieron entre jóvenes estudiantes dos iniciativas de crear una institución futbolística netamente nacional. Por un lado, el Montevideo Fútbol Club, creado en un café cercano al Monumento al Gaucho, y por otro el Uruguay Athletic Club, con sede en la Unión. El 14 de mayo de 1899, en la casa de Ernesto Caprario, socios y jugadores de ambos clubes fundaron el Club Nacional de Fútbol. Este hecho no solo constituyó al primer club de fútbol propiamente uruguayo, sino también al considerado primer club criollo de América. En aquella primera sesión constitutiva se eligieron los símbolos del club, los cuales fueron inspirados en los colores de la bandera del prócer José Gervasio Artigas. El 25 de junio de 1899 Nacional disputó su primer partido, venciendo por 2-0 al Uruguay Athletic. Nacional formó con Alejandro Cordero, Arturo Corradi, Jorge Ballestero, Félix Enero Usati, Carlos K. Arburioste, Bernardino Daglio, Jaime Gianetto, Sebastián Pupo, Domingo Prat, Juan Ballarino y Melitón Romero. Cabe destacar que seis de estos jugadores ejercieron la presidencia del club. En 1900 se incorporaron al club jugadores de los clubes Universitario Fútbol Club y Defensa Fútbol Club, entre ellos los hermanos Amilcar, Bolívar y Carlos Céspedes, quienes dejaron una gran huella en el club, siendo conocido como el Club de los Céspedes, y además, recibió en usufructo las instalaciones del Parque Central, en lo que entonces eran las afueras de Montevideo. El club logró su afiliación a The Uruguay Association Football League en 1901, luego de que en 1900 los clubes de origen extranjero no permitieran su ingreso. Nacional logró debutar pues en el campeonato de 1901, finalizando subcampeón. Ganó cinco partidos, empató dos y perdió solo uno. En 1902 conquistó el campeonato uruguayo ganando todos los partidos. Logró su primera victoria sobre el Curse EC por 2, 1. El 10 de agosto, en el partido clave por la definición del campeonato, venció nuevamente al Curse EC por 3, 1 en Villa Peñarol, adjudicándose su primer título. Al finalizar el campeonato de 1903 nuevamente Nacional y el Curse EC estaban al tope de la tabla de posiciones, pero la final se debió suspender por la inminencia de la revolución de 1904. La asociación fijó la final para el 28 de agosto de 1904. Nacional venció al Curse EC por 3, 2 y se coronó campeón uruguayo por segunda vez consecutiva. A inicios del siglo XX las selecciones uruguaya y argentina se enfrentaban en un partido anual, con localía intercalada. Para el encuentro de 1903 la comisión de la AUF citó a jugadores del equipo tricolor, que era el campeón invicto, para defender al seleccionado. Molesto por esta situación, el Curse EC renunció a formar parte del combinado, por lo que Nacional asumió con todos sus futbolistas la representación de la selección uruguaya. Parecía que el partido sería fácil para el seleccionado argentino, el cual el año anterior había goleado de visitante, 0, 6 en el Parque Central. Pero el partido culminó 3, 2 a favor del equipo uruguayo y deparó la histórica primera victoria internacional del combinado oriental, un acontecimiento que quedó grabado en la historia de Nacional y el fútbol uruguayo. En 1905 Nacional conquistó su primer título internacional oficial organizado por AFA y AUF, la Copa de Honorio Platense, al vencer en Montevideo a la Lamna y Athletic Club argentino por 3, 2. Ese mismo año fallecieron prematuramente Bolívar y Carlos Céspedes, producto de una epidemia de viruela. El impacto fue muy duro para el club, que entró en un proceso de decadencia deportiva e institucional, que se vio agravada a mediados de 1910, cuando se dio entrada en el primer equipo a varios jugadores de clase obrera, generándose la oposición de un conjunto de asociados elitistas. Finalmente, en una asamblea de 1911, la mayoría populista comandada por el presidente José María Delgado y dirigentes como Manuel Rovira Urioste, triunfó en su concepción popular del club. Como consecuencia, varios dirigentes, socios y destacados futbolistas se marcharon al Bristol Football Club. En contrapartida, el club abrió sus puertas a varios jugadores de clase obrera, ingresando entre ellos a Abdon Porte, símbolo histórico de la institución. En la escena rioplatense. A nivel local, Nacional conquistó un total de 11 campeonatos uruguayos en la era amateur. Primero cortó una sequía local de nueve años y salió campeón en 1912, luego obtuvo la Copa Uruguaya en propiedad al ganar el tricampeonato 1915-16-17 y obtuvo los títulos de 1919, 1920, 1922, 1923 y 1924. A nivel internacional, ganó tres Copas al 1905, y dos trofeos de la Copa Competencias y Evalie Butel. En estos torneos, derrotó a equipos argentinos de la talla de Racing Club, Boca Juniors, Rivarplate, Independiente, San Lorenzo de Almagro, Rosario Central y Wells Old Boys, entre otros. A mediados de la década de 1920, motivado por la excelente actuación de la selección uruguaya durante los Juegos Olímpicos de París 1924, donde la base del equipo estaba conformada por jugadores tricolores y Uruguay consiguió la medalla de oro, el plantel de Nacional viajó hacia el continente europeo para iniciar la famosa gira del 25. Esta duró 190 días, entre febrero y agosto de 1925, y es considerada la más extensa en la historia del fútbol mundial. Comprendió nueve países, Francia, Italia, España, Países Bajos, Checoslovaquia, Bélgica, Suiza, Austria y Portugal, y 23 ciudades, durando 190 días entre febrero y agosto de 1925. La gira incluyó entre sus resultados más resonantes la victoria 3-0 sobre el Génova, entonces campeón de Italia, y las goleadas sobre las elecciones de Países Bajos, Francia, Bélgica y Suiza. En total, Nacional disputó 38 partidos de los cuales ganó 26, empató 7 y perdió 5, marcando 130 goles y recibiendo 30. Participaron en esta gira Héctor Scarone, Héctor Castro, Pedro Pitrouni y José Nasadzi, quien estuvo como invitado. El equipo espectáculo. En 1932 el fútbol uruguayo se tornó profesional, y ya en 1933 Nacional formó un gran equipo que fue conocido como, La Máquina Blanca. Comenzó la temporada con resultados abultados, marcando 28 goles en solo 4 partidos, 4 a Anguels, 7 a Flamengo, 8 a Rampla Juniors y 9 a Central. El campeonato de 1933 fue el más largo del mundo, ya que Nacional se consagró campeón el 18 de noviembre de 1934, luego de varias finales contra Peñarol durante ese año, la primera en abril fue suspendida, recordada, recordada como el clásico del gol de la valija, y continuada en agosto y la última en noviembre, que terminó 3-2, con tres goles de Héctor Castro para Nacional, mientras que Peñarol vencía 0-1 al finalizar el primer tiempo. En 1938 llegó al club el argentino Atilio García, quien sería el máximo goleador de la institución. Ese año Nacional ganó el, nocturno rioplatense, derrotando a los grandes clubes rioplatenses entre los años 1939 y 1943, con el antiguo futbolista Héctor Castro como entrenador del equipo, se logró el primer quinquenio de la historia del fútbol uruguayo. En 1940 Atilio García le marcó cuatro goles a Peñarol, todos ellos de cabeza, en la victoria 5-1. Ese año Nacional superó a su tradicional rival por 13 puntos. Para obtener el título de 1941, el club ganó todos los partidos disputados, incluyendo una victoria 6-0 frente a Peñarol. Entre 1938 y 1943 se disputaron 23 clásicos con 18 victorias de Nacional y solo cuatro derrotas. Además, el 21 de noviembre de 1943 se cumplió la décima victoria consecutiva sobre Peñarol en el campeonato uruguayo. Asimismo, Nacional obtuvo entre 1938 y 1943, la conquista del torneo de honor único equipo de la AUF en ganarlo seis veces consecutivas. La búsqueda por la gloria internacional. A nivel local, el club obtuvo los campeonatos uruguayos de 1946, 1947, 1950 y 1952. El campeonato logrado en 1950 fue especial, porque Nacional se consagró campeón en el país campeón del mundo. Entre 1955 y 1957, dirigido por Ondino Viera, Nacional conquistó un nuevo tricampeonato. Participó por primera vez de la Copa Libertadores en la edición de 1962, en la cual fue eliminado en semifinales por Peñarol. Al año siguiente, C.C. Moreira sustituyó a Hugo Bagnulo como entrenador, implementó la táctica brasileña 4-2-4 y obtuvo el uruguayo de 1963. Alcanzó luego la final del certamen continental en 1964, pero fue derrotado por Independiente de Avellaneda. En 1966 logró nuevamente el título de campeón uruguayo, y al año siguiente otra vez llegó a la final de la Copa Libertadores, luego de superar a Cruzeiro y Peñarol en semifinales. La final, frente a Racing de Avellaneda, se definió en un tercer partido disputado en Lima donde vencieron los argentinos 2-1. Con Miguel Restuccia como presidente, Nacional comenzó a armar un equipo que con el tiempo daría sus frutos, están Luis Ubiña, Juan Martín Mujica, Julio Montero Castillo, Víctor Espárrago y Julio César Morales a los cuales se sumaron el guardameta brasileño Manga y el juvenil Atilio Ancheta. Luego llegaron Ángel Brunel, Mamelli, Silveira y Luis Cubilla, además del gran goleador argentino Luis Artime. En la Libertadores de 1969, tras eliminar en semifinales a Peñarol, perdió por tercera vez la final, esta vez ante Estudiantes de la Plata, que obtuvo su segundo título consecutivo. Nacional Tricampeón Intercontinental Invicto Primer título intercontinental En 1971 acabó el destacado pasaje de C.C. Moreira en el club, y llegó Washington Etchamendi, empezando su glorioso ciclo al frente de la dirección técnica. Nacional inició su gran campaña en la Copa Libertadores 1971 en el grupo que integraba junto a Peñarol y los bolivianos Chaco Petrolero y de Strongast. Superó el grupo ganando los dos partidos clásicos. En semifinales enfrentó a Universitario de Perú y a Palmeiras de Brasil, destacándose el triunfo sobre Palmeiras en el mismo estadio Pacaembu de San Pablo por 3-0. Debió disputar las finales frente al entonces tricampeón Estudiantes de la Plata, como en la final de 1969. Ambos partidos terminaron 1-0 con triunfo para el local. El tercer y definitivo encuentro se jugó el 9 de junio en Lima. Nacional venció 2-0 con goles de Espárrago y Artime, obteniendo su primera Copa Libertadores. Dicha victoria le permitió al club disputar dos trofeos internacionales más, la Copa Intercontinental 1971 y la Copa Interamericana 1972. Para lograr la Intercontinental, Nacional debió enfrentarse con el Panathinaikos, subcampeón europeo. El 15 de diciembre se jugó la primera final, 1-1 en el estadio Karaiskakis de El Pireo, con gol de Luis Artime. La revancha fue triunfo de Nacional 2-1 con goles de Luis Artime. El 28 de diciembre de 1971 Nacional obtuvo por primera vez el título de campeón mundial. El año siguiente, ganó su primera Copa Interamericana, derrotando al Cruz Azul mexicano, siendo el único club uruguayo en contar con este trofeo en su palmarés. Al mismo tiempo, logró el tetracampeonato a nivel local, 1-9-6-9, 1970, 1971 y 1-9-7-2, manteniendo un récord de partidos invicto frente a su clásico rival, desde el 2 de marzo de 1971 hasta el 31 de enero de 1974, se disputaron 16 clásicos de los cuales Nacional no perdió ninguno. Segundo título intercontinental. El 26 de enero de 1980 se abrió una nueva era con la elección de Dante Yotko como presidente. El club vivía un pobre momento deportivo, y la nueva directiva designó de urgencia al campeón de 1971 Juan Martín Mujica como técnico y a Esteban Gesto como preparador físico para terminar la liguilla de 1979. Mujica realizó algunos cambios en el equipo y en el planteo, imponiendo la marcación hombre a hombre por toda la cancha. Con el nuevo equipo técnico nacional eliminó a Peñarol por 2-0 y clasificó a la Copa Libertadores de 1980. Superó en la fase de grupos a defensor y a los bolivianos de Strongast y Oriente Petrolero, en semifinales a O'Higgins de Chile y a Olimpia de Paraguay, clasificándose para disputar la final anteinternacional de Porto Alegre. El día 30 de julio, en Porto Alegre, se jugó el partido de ida, y fueron muchos los uruguayos, más de 22-0-0-0, que recorrieron los mil kilómetros, en lo que los tricolores llamaron el segundo éxodo del pueblo oriental. La ida fue 0-0 y la revancha, el 6 de agosto en el centenario, fue victoria 1-0 con gol de Victorino de cabeza. Este mismo año, la Copa Intercontinental se jugó por primera vez a un partido único en Japón, gracias a la gestión de los dirigentes tricolores, que pudieron convencer a los europeos que se rehusaban a participar de la competencia. Fue en febrero de 1981 cuando Nacional obtuvo su segunda Copa Intercontinental, venciendo al Nottingham Forest de Inglaterra por 1-0, con gol de Waldemar Victorino. Tercer título intercontinental A finales de la década de 1980, el club, al igual que todo el fútbol uruguayo, estaba sumido en graves problemas económicos. Sin embargo, Nacional formó un plantel que pese a su humildad, daría grandes satisfacciones. El entrenador fue Roberto Fleitas, recién vencedor de la Copa América 1987 con la selección uruguaya. Durante la Copa Libertadores 1988, el club superó a Wahandarars, América de Cali y Millonarios de Bogotá en la fase de grupos. Luego debió vencer a la Universidad Católica Ingwell's Old Boys. Al acercarse a etapas definitorias, el club repatrió a Hugo de León, quien fue el líder anímico que el equipo necesitaba. Nacional superó otra vez a América de Cali en semifinales, y en la final debió enfrentar nuevamente a Ingwell's que ganó el primer partido 1-0. La revancha en el centenario, con 75-0-0 personas en las tribunas, fue vencida por Nacional por 3-0, con goles de Ernesto Vargas, Ostolaza y Hugo de León. Más tarde, Nacional logró su tercer título mundial al derrotar al PSV a Indejoven de los Países Bajos. En lo que fue considerada como una de las finales más emotivas de la historia de la Copa Intercontinental, Nacional derrotó al equipo neerlandés por penales. El partido había terminado empatado 1-1 en tiempo regular y 2-2 tras el alargue, siendo ambos goles obra de Ostolaza. En la tanda de penales Jorge Seré atajó 4, y Tony Gómez convirtió el último, el vigésimo de la tanda, coma. Con este triunfo, Nacional se consagró como el primer tricampeón mundial invicto, gesta igualada años después por el Sao Paulo FC de Brasil. Para la definición de los títulos continentales a los que le daba derecho la obtención de la Libertadores, Nacional mantuvo en 1989 buena parte del plantel, pero con cambio de cuerpo técnico, asumió el exjugador del club Héctor Núñez. Ese año ganó su segunda Copa Interamericana, venciendo esta vez a Olimpia de Honduras, y la Recopa Sudamericana, derrotando al Racing Club de Avellaneda. Con estos nuevos éxitos Nacional igualó a Peñarol como uno de los dos equipos uruguayos con más títulos internacionales oficiales organizados por Conmebol FIFA, con un total de nueve logros. Estos, sumados a los 12 obtenidos en los torneos rioplatenses, dan un total de 21 títulos internacionales. Historia reciente En la mayor parte de la década de 1990 el club tuvo campañas irregulares. Conquistó el campeonato uruguayo de 1992 con gran actuación del panameño Dali Valdés y del argentino Antonio Vidal González. Seis años después, con el debut de Hugo de León como director técnico y la figura de Rubén Sosa en la cancha, Nacional obtuvo el campeonato uruguayo de 1998, siendo la primera vez que un mismo equipo obtenía tanto el torneo apertura como el clausura, desde que se dividió cada temporada en dos torneos cortos en 1994. Desde entonces solo Danubio obtuvo el título de la misma manera, en la temporada 2006-07. El 14 de mayo de 1999 Nacional festejó su centenario bajo el lema, 100 años de verdad, en alusión a la polémica sobre la fecha de fundación del club atlético Peñarol, y celebró el acontecimiento con un partido frente a su rival en la final de la Copa Intercontinental 1988, el PSV Aindhoven en el Estadio Centenario. Ese mismo año, la hinchada tricolor estrenó lo que llamó, la bandera más grande del mundo. Con la base del mismo plantel, Nacional dominó el ámbito local durante tres años seguidos, 2000, 2001 y 2002. En 2002, dirigido por Daniel Carreño, regresaron las esperanzas de logros internacionales, el club avanzó hasta cuartos de final en la Copa Libertadores, siendo eliminado por gremio, y estuvo a punto de acceder a la final de la Copa Sudamericana, siendo eliminado por penales en la semifinal por el Atlético Nacional de Colombia. En la Libertadores de 2003 el equipo era aún más poderoso, y protagonizó recordados enfrentamientos contra el Santos, finalizados 4, 4 en Montevideo y 2, 2 en Villa Belmiro. El 2004 es recordado por las remontadas clásicas, en el Apertura ganó 2, 1 y en el Clausura se impuso 3, 2 tras ir perdiendo 0, 2. Para 2005, además de la llegada de Martín Lasarte, se decidió la remodelación del Gran Parque Central y el regreso del equipo a su mítico estadio, luego de 75 años ejerciendo la localía en el Estadio Centenario. Apenas reinaugurado, el parque sería sitio de dos vueltas olímpicas consecutivas, Nacional obtuvo el Uruguayo de 2005 en forma invicta y en la temporada 2005-06 llegó el bicampeonato. Este último campeonato es recordado porque Nacional finalizó campeón y Peñarol terminó en el último escalón, cabe destacar que la AUF le quitó 12 puntos a Peñarol, habiendo una plaqueta en la sede recordando el suceso. Luego de tres años, Nacional recuperó el título de campeón uruguayo en la temporada 2008-09 dirigido por Gerardo Peluso. Como destaque, el equipo triunfó en los tres clásicos de la temporada, 1-0 de la apertura, 2-1 en el torneo amistoso de verano y el 3-2 del clausura con tres goles de Gustavo Vizcaizacú. En 2009, Nacional logró su mejor participación en Copa Libertadores de los últimos 21 años. Dirigido por Gerardo Peluso accedió a semifinales de la Copa, luego de superar a Ríbar Plata argentino, Nacional paraguayo y San Martín peruano en fase de grupos, y al Palmeiras brasileño. En aquella instancia se enfrentó a estudiantes de La Plata, club que terminó consagrándose campeón. El fallecimiento del joven lateral izquierdo titular Diego Rodríguez, sucedido el 11 de septiembre de 2010 producto de un accidente de tránsito, fue otro golpe duro para el club. El presidente Ricardo Alarcón decidió contratar como nuevo entrenador a Juan Ramón Carrasco, tras el corto periodo de Luis González. El cambio dio resultado, ya que rápidamente el equipo cambió la pisada y los resultados mejoraron, logró el segundo puesto en ese apertura y fue campeón del torneo clausura, obteniendo también el primer puesto de la tabla anual, ambos con un partido de anticipación. Esto le dio el derecho al equipo dirigido por JR a definir el campeonato uruguayo frente a Defensor, campeón del torneo apertura. Fue necesario un solo partido, ya que Nacional derrotó a Defensor y se coronó campeón. A los pocos días, Carrasco dimitió a su cargo. Asumió para el campeonato uruguayo de primera división 2011-12 como exfutbolista, retirado el campeonato anterior, Marcelo Gallardo, quien en su primer semestre obtuvo el torneo apertura, con la participación de Álvaro Recova como principal figura del equipo. En el torneo clausura finalizó segundo detrás de Defensor Sporting pero volvió a conseguir la tabla anual sacándole cinco puntos de diferencia a sus más inmediatos perseguidores. El 16 de junio de 2012 jugó la semifinal de la temporada 2011-12 frente a Defensor Sporting, consagrándose bicampeón del fútbol uruguayo tras ganar 1-0. Obtuvo así su cuadragésimo cuarto campeonato uruguayo, triunfando en los dos clásicos de la temporada con la decisiva participación de Álvaro Recova, quien convirtió un gol de penal en la hora en el clásico de la apertura para la victoria 2-1 y otro de tiro libre para el 3-2 del clausura. Por si fuera poco, vale destacar que Nacional también fue el equipo que más entradas vendió en las temporadas 2010-11 y 2011-12. Marcelo Gallardo, una vez culminado el campeonato, decidió no renovar contrato con el club y la comisión directiva nombró para la temporada siguiente a Gustavo Díaz, es técnico de Defensor Sporting en la reciente semifinal disputada por la temporada anterior. Debido a los resultados irregulares, a comienzos de marzo de 2013 la comisión directiva lo sustituyó por un interinato conformado por el exjugador Juan Carlos Blanco junto al técnico del plantel de tercera división, Gustavo Bueno, como asistente. Este interinato duró hasta fines de ese mes, cuando se comunicó que el argentino Rodolfo Arrua Barrena sería el nuevo director técnico del plantel principal, cargo que asumió a comienzos de abril. El equipo finalizó la temporada 2012-13 en la tercera ubicación de la tabla anual y logró la clasificación a la primera fase de la Copa Libertadores 2014, en la que fue su cuadragésima primera aparición en la Copa. Se tratará además de la décimo octava participación consecutiva, lo que constituye un récord a nivel de dicha competencia. Tras finalizar tercero en el torneo Apertura 2013, Arrua Barrena renunció a su cargo, siendo suplantado por Gerardo Peluso. Al no conseguir ningún título en 2013, Nacional cerró un singular ciclo de logros deportivos, ya que en los 18 años comprendidos entre 1995 y 2012 fue campeón de por lo menos un torneo oficial. No obstante, a pesar de no obtener ningún logro deportivo en ese año, se incorporaron 15-080 nuevos socios, alcanzando en diciembre de 2013 los 65-738 socios. Bajo la conducción de Peluso, Nacional realizó su peor campaña histórica por Copa Libertadores 2014, cosechando apenas un punto en la fase de grupos. El nuevo técnico, Álvaro Gutiérrez, ganó el Apertura 2014 con puntaje casi perfecto habiendo ganado el Clásico 2-1 con dos goles marcados en los descuentos, y tras conseguir la tabla anual se consagró campeón uruguayo al vencer a Peñarol ganador del Clausura por 3-2. Tras la salida de Gutiérrez, contratado por el Al-Shabaab, Nacional pasó a ser dirigido por Gustavo Munúa, que hasta entonces se desempeñaba como arquero y capitán. El equipo de Munúa tuvo un buen desempeño por la Copa Libertadores, siendo eliminado por penales por Boca Juniors. A nivel local no logró ningún título, lo que derivó en la salida del DT, pero al terminar segundo en la tabla anual dejó a Nacional clasificado para la Libertadores 2017. En el segundo semestre del año se disputó el Campeonato Uruguayo Especial para permitir la vuelta a la disputa de las temporadas por año calendario en lugar de a la europea. Nacional obtuvo su 46º Campeonato Uruguayo dirigido por Martín Lasarte. Ganó todos los partidos disputados como local en el Gran Parque Central finalizando cinco puntos sobre sus seguidores. En 2017 Nacional obtuvo la primera edición del torneo intermedio, pero al no conseguir ni el apertura ni el clausura quedó fuera de la definición del Campeonato Uruguayo, lo que determinó la salida de Lasarte de la dirección técnica. Este fue sucedido por el hasta entonces técnico de la tercera división, Alexander Medina. A pesar de un comienzo dificultoso, con dos derrotas clásicas consecutivas, el equipo del cacique se rehizo rápidamente, pero a pesar de que a nivel local obtuvo el torneo apertura y nuevamente el torneo intermedio, sufrió un duro revés internacional al resultar eliminado en la fase de grupos de la Libertadores. Como resultado de esta eliminación, Nacional ingresó a la segunda fase de la Copa Sudamericana donde eliminó a Sol de América, y en octavos de final a San Lorenzo. En esa edición, fue derrotado en cuartos de final, por Fluminense. Para la temporada 2019 asumió la presidencia del club José de Cournex. Una de las primeras medidas de la nueva dirigencia fue no renovar ninguno de los 14 contratos que vencían el 31 de diciembre, con la excepción del delantero Gonzalo Bergesio, goleador del año anterior. A principios de enero fue designado como entrenador el argentino Eduardo Domínguez, cuya estadía en la institución fue breve. Aunque bajo su dirección el equipo obtuvo la Supercopa 2019 ante Peñaroli en el plano internacional consiguió dos victorias por la Copa Libertadores 2019, por el torneo Apertura quedó relegado rápidamente con solo tres puntos tras las primeras cinco fechas. Esta situación llevó a la destitución de Domínguez, que fue sustituido por Álvaro Gutiérrez. Con el nuevo técnico designado el rumbo del campeonato mejoró considerablemente, finalizando el torneo Apertura en tercera posición, el ganador de este torneo fue Peñarol. En el torneo intermedio 2019, Nacional descontaría puntos en la tabla anual, cosechando 14 unidades sobre 21, además ganaría el partido clásico por un contundente 3-0, a pesar de esto Nacional no pudo clasificar a la final del torneo, que ganaría Liverpool. A continuación disputaría el torneo Clausura, Nacional termina igualado en puntos con Peñarol, debido a esto, se enfrentarían en una única final, en la que los tricolores se impusieron por 2-0, consagrándose de esta manera campeón del torneo. Esto, sumado al haber ganado la tabla anual, le otorga ventaja en la definición del campeonato. Nacional, en su condición de ganador de la tabla anual y del torneo Clausura por la definición del campeonato, enfrenta al ganador del torneo Apertura, Peñarol, con gol de Matías Zunino vencería por 1-0, logrando obtener de esta forma su título 47 como campeón uruguayo, este campeonato sería muy recordado por los hinchas por el hecho de haber ganado tres finales clásicas en un año, dos de las mismas en cuatro días. Símbolos Escudo y bandera El Estatuto de Nacional establece que los colores que representan al club son el azul, el blanco y el rojo, como reflejo de los símbolos patrios del Uruguay y tomados de la bandera del máximo prócer de la independencia uruguaya, José Gervasio Artigas. La bandera del club se crea el 23 de mayo de 1902 por iniciativa de Domingo Prat. El encargado de diseñarla fue Ernesto Caprario, cofundador del club, quien propuso completar el uniforme deportivo con una banderita ubicada en la parte izquierda de la camiseta, sobre el corazón, formando así el escudo. La bandera está constituida de la siguiente manera, sobre fondo azul una franja diagonal blanca, trazada de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, en la que figuran, en color rojo, las iniciales CNDF. Por su parte, el escudo del club está formado exactamente por igual disposición de colores e iniciales. Evolución del escudo Himno El himno de Nacional fue compuesto en 1911 por el poeta, y presidente del club, José María Delgado. El himno se entona en varios actos de Nacional, destacando la entrega de medallas a los asociados que cumplen 30 o 50 años ininterrumpidos en la institución. Uniforme Uniforme titular El Estatuto de Nacional establece que los uniformes deportivos de todos los equipos de la entidad deben componerse, tal como la bandera de José Gervasio Artigas, con los colores azul, blanco y rojo. La primera camiseta, utilizada desde la fundación del club en 1899 hasta el año 1902, fue de color rojo, con el cuello y la manga azules. Los jugadores llevaban un gorro de color rojo con una borla azul. En marzo de 1902, el equipo cambia su casaca por solicitud de la AUF, evitando la similitud de colores con el club Albian y además porque la camiseta roja se desteñía y no se podía conseguir otra de mejor calidad. El nuevo uniforme sería una camisa blanca con bolsillo, que provoca el apodo de bolsilludos y bolsos, pantalón azul y una faja roja. Además, se agregó el escudo con las iniciales TNDF sobre el bolsillo de la camisa. Luego, en 1909, se empezó a utilizar un cinturón rojo, sin embargo este se dejó de usar a fines de los años 20. Ya para fines de 1950, se abandona la faja de color rojo y el bolsillo, adoptándose el uniforme actual, camiseta blanca con vivos azules y rojos, pantalón y medias azules con vivos blancos y rojos, aunque también puede utilizar pantalón y medias blancas. Además de las modificaciones señaladas, el uniforme titular de nacional prácticamente no sufrió variaciones a lo largo de la historia. En la era moderna de participación en copas internacionales, precisamente a partir de la década del 60, predominó el uniforme con pantalón y medias blancas, acompañado con rojos y azules, en representación de los tres colores, tradición que duró varias décadas, especialmente para partidos nocturnos. En mayo de 2018 Nacional fue noticia porque se encontró una camiseta del año 1904, siendo la camiseta no restaurada más antigua del mundo. La misma, valuada en 15.000 dólares, iba a ser subastada, pero un empresario uruguayo pagó el monto para que la subasta no se realizara y la casaca más antigua del mundo quedará en poder del club. Uniforme alternativo En lo que respecta al uniforme alternativo, tradicionalmente se consideró la camiseta roja. En 1995, cuando Umbro era el proveedor de la indumentaria, se implementaron tres uniformes distintos, pasando la casaca roja a ser el tercer uniforme, siendo la alternativa oficial una novedosa casaca azul de fondo con una banda casi vertical roja. El tono azul durará algunos años más, incluso, en el año 2000 se presenta un curioso uniforme con tonos celestes y azules, que imitaban el formato de la lata de Pepsi, por entonces patrocinador principal del club. En el 2002, se restablece la roja como alternativa oficial, y desde entonces, temporada tras temporada, a pesar de los novedosos diseños, Nacional posee dos alternativas, siendo oficial la roja, y la tercera opción la azul. Tercer uniforme Como tercer uniforme, se utiliza la camiseta con un predominante azul acompañado con detalles rojos y blancos. Uniformes especiales En 1906, Nacional presentó dos equipos en el campeonato uruguayo, y el Teambe utilizaba una casaca azul y negra a franjas horizontales. El 13 de septiembre de 2011, Nacional presentó una camiseta celeste en homenaje al cumplirse exactamente 108 años de la primera victoria de la selección uruguaya, representada enteramente por Nacional en aquella oportunidad. En el mes de septiembre de 2013, con motivo de la conmemoración de los 110 años de esta victoria, el club lanzó una edición limitada de la camiseta celeste, que a diferencia de las anteriores, refleja fielmente el diseño de la utilizada en 1903, adicionando una franja en diagonal de color blanco. Al igual que en el uniforme titular, sobre el escudo se incluyen las tres copas intercontinentales como tributo a las máximas conquistas deportivas del club, agregándose en la parte de atrás la bandera de Uruguay junto a la fecha de dicho partido. Desde 2011 se ha establecido como uniforme titular cuando Nacional oficia de local durante el mes de septiembre. Simbología Hace varios años Nacional utiliza en sus uniformes oficiales la inscripción de Cano. Por su parte, en las últimas temporadas incorporó las tres copas intercontinentales encima del escudo, exceptuando para la temporada 2014-15, que reemplazó el tradicional escudo por el mítico bolsillo. Para la temporada 2013-14 lució en la espalda el logo Rey de Copas, haciendo alusión a sus 21 conquistas internacionales. En los uniformes de 2010 y 2011 se llevó un logo con un sol y el número 21, en honor a Diego Oreja Rodríguez, futbolista del club que falleció en un accidente automovilístico. Por otra parte, para la temporada 2011-12, el club llevó en sus uniformes el logo del Bicentenario de las instrucciones del año 13. En el caso de la camiseta celeste, que Nacional utiliza desde 2011 durante el mes de septiembre, la mayoría suelen llevar alguna inscripción conmemorativa o un logo institucional, que varía en cada edición. La camiseta de 2013 llevó el lema Somos Uruguay, mientras que la edición de 2014 tuvo un logo con la frase Primer Club Criollo de América, en recuerdo de que Nacional es el primer club latinoamericano fundado por nacidos en el mismo país del club indumentaria y patrocinador. A partir de la década de los 80, Nacional comenzó a utilizar patrocinadores en sus camisetas. A lo largo de su historia, ha portado en sus uniformes los logos de empresas multinacionales de diferentes rubros, como Pepsi, Mercedes-Benz, Volkswagen, Vodafone, Woody Ear, 888.com o Fox Sports. En el caso de la cadena televisiva, el acuerdo iba a ser tanto para las competiciones locales como internacionales, pero al final fue el principal patrocinador de Nacional únicamente para la Copa Libertadores. El vínculo con la marca de bebida estadounidense Pepsi, es uno de los más recordados y significativos, ya que en lugar de ser un simple esponsoreo se trató de una campaña de marketing que incluyó publicidades en televisión, álbumes de fotos, pósteres, etc. Entre 1999 y 2002, Pepsi fue el único patrocinador en el uniforme de Nacional, apareciendo su logo en más de una ocasión en la misma camiseta. Durante ese periodo, Pepsi emitió una serie de publicidades bajo el eslogan Locura Nacional y la vida es siempre tricolor, en los que se buscó identificar a los hinchas bolsos con la marca, aprovechando la similitud de colores entre la multinacional estadounidense y el tricolor. Infraestructura. Estadio. Ubicado en el barrio Montevideano de la Blanqueada, el Estadio Gran Parque Central, remodelado a principios de 2005, es el campo de juego del Club Nacional de Fútbol. El Gran Parque Central es considerado un escenario histórico. Construido en 1900, es el estadio más antiguo de América y el decimoquinto de todo el mundo. El parque también fue sede de la selección uruguaya, tanto en fútbol como en otras disciplinas. Desde su creación y hasta el año 1930 fue el principal escenario deportivo del Uruguay, por lo que hasta la inauguración del Estadio Centenario, la selección uruguaya de fútbol oficiaba de local en el Gran Parque Central. El predio cuenta en total con 43-324 metros cuadrados. Allí se ubica el estadio con capacidad para casi 34-000 espectadores e instalaciones completas para dos concentraciones, dos gimnasios, dos canchas de padal, dos canchas de básquetbol, sala de musculación, sanidad, lavadero, salas de reuniones, dormitorios, baños, comedor, cocina, depósitos, etc. El Gran Parque Central es comúnmente denominado por la parcialidad tricolor como el primer estadio mundialista. Al respecto, el Templo Tricolor ha recibido varios reconocimientos, entre los que se destaca una placa colocada por la FIFA en 2005 conmemorando la celebración en este estadio del primer partido de la historia de los mundiales de fútbol. Para la ocasión acudió una delegación de la FIFA para visitar las obras, encabezada por su presidente, Josef Blatter, y acompañado por Eugenio Figueredo, Nicolás Leoz, Ricardo Teixeira y Julio Grondona. Dicho monolito fue colocado en la salida del túnel que conecta a los vestuarios con la cancha, y en el año 2011 fue trasladado junto con otros reconocimientos para el nuevo sector, denominado Quinta de la Paraguaya, que se encuentra en los accesos a la tribuna oficial. Esta plazoleta se inauguró para conmemorar los 200 años de que José Artigas fuese nombrado como, jefe de los orientales, en el terreno donde actualmente se ubica el Parque Central. También ha recibido reconocimientos de portales especializados. En 2014, el sitio impedimento.org elaboró una lista de los 33 estadios imperdibles de América del Sur y colocó al Gran Parque Central en la primera ubicación. El portal expresa que, hay pocos estadios tan pesados en términos de historia, como el escenario tricolor. Para encuentros que se supone puedan tener asistencias que excedan la capacidad del Parque Central, se utiliza el Estadio Centenario, de propiedad municipal ubicado en el Parque Batrie de Montevideo e inaugurado 18 de julio de 1930. Posee una capacidad total de 60-235 espectadores, mientras que el terreno de juego tiene dimensiones de 110 x 70 m. Durante el año 2013 culminaron las obras de ampliación en la tribuna Héctor Scarone y el, Codo, que une las tribunas Abdon Porte y Atilio García aumentando notoriamente la capacidad locativa del parque, como se lo conoce popularmente. Entre los años 2015 y 2016 se están realizando varias obras en el predio, que abarcan la construcción de nuevas instalaciones, una tercera bandeja en cada una de sus tribunas y un posterior techado, con el fin que supere ampliamente la capacidad de 40.000 espectadores sentados que exige tanto con Mebol para albergar todos los encuentros de la Copa Libertadores, como también FIFA para poder considerarlo como sede de cara al Mundial de 2030. Además, se reformarán los accesos, se colocarán 450 lugares de estacionamiento, iluminación de 2.500 luces, dos pantallas gigantes de última generación, Museo del Club, Clínica Médica Deportiva, Hotel Cinco Estrellas, dos restaurantes, un centro de convenciones, dos salones de fiestas y varios locales comerciales. El costo de la etapa final del proyecto de ampliación, asciende a la suma de U$ 20 millones. Desde fines de 2012, Nacional promueve la inclusión del Gran Parque Central como segundo estadio de la Montevideo para la candidatura de Uruguay y Argentina con miras a la realización de un futuro mundial en 2030. El argumento que se presentará para que la FIFA avale el pedido tricolor será la historia del escenario deportivo como el primer estadio mundialista. La idea de Nacional es que el parque vuelva a recibir el partido inaugural de la Copa como lo hizo en 1930 junto con el desaparecido estadio Pasito Us. Sede social. Ubicada en una manzana adyacente al Gran Parque Central, y también conocida como el Palacio de Cristal, la sede social fue inaugurada el 25 de abril de 1957 bajo la presidencia de José Añón y se trata de un destacado edificio de arquitectura moderna, obra del arquitecto Ildefonso Aroztegui. La entrada principal se encuentra sobre la avenida 8 de octubre, en el barrio La Blanqueada, en el Centro Geográfico de Montevideo. Allí se exhiben en sus vitrinas todos los trofeos que obtuvo el club a lo largo de su historia. La sede original era de 3.475 metros cuadrados, pero tras gestiones iniciadas en 2018 por el expresidente tricolor Eduardo H. y continuadas por el mandatario José de Cournex, el 1 de junio de 2021 se inauguró el uso de la sede como un club social, con actividades deportivas que puedan desarrollar sus asociados. Actualmente la sede del club posee 4.371 metros cuadrados, y al finalizar las obras tendrá 7.975 metros cuadrados totales, para poder recibir la actividad de hasta 10.000 socios. Para esta reforma, se construirán además dos piscinas y ocho gimnasios, y también se proyecta que la sede, se conectará directamente con el parque central. El club social cuenta actualmente con cuatro canchas de tenis, dos canchas de césped sintético, piscina abierta, gimnasio polideportivo, sala de preparación física de planteles competitivos, espacio outdoor de multideportes, salas de musculación, sala de spinning, tres gimnasios fitness, vestuarios, azotea multideportes, salones fitness, gimnasio polideportivo y gimnasio de juego para niños. Adicionalmente, el 15 de agosto de 2022 se inauguraron dos piscinas cerradas, una de 10 x 12,5 metros y otra semiolímpica de 25 metros de largo con seis andaribeles, ambas de 1,3 metros de profundidad, dando por finalizada la fase 2 del proyecto de club social. Ciudad Deportiva Los Céspedes A una distancia de 12 kilómetros del centro de Montevideo, el complejo deportivo fue denominado así en recuerdo y homenaje a la familia Céspedes, símbolos del club en sus primeros años de vida. Fue adquirido en 1968 bajo la presidencia de Don Miguel Restuccia y actualmente es un complejo deportivo de 22 hectáreas que posee cinco canchas de fútbol donde entrenan los planteles del club, gimnasio con sala de musculación, comedor, cocina, chalet para el cuerpo técnico, dormitorios, baños y salas para jugadores de primera y tercera división, sanidad, depósito, garaje, lavandería, etc. El 14 de mayo de 2015 se inauguró en Los Céspedes la primera cancha de césped sintético FIFA propia de un club en el Uruguay. La nueva cancha apunta principalmente a las divisiones formativas, se trata de un terreno de juego con medidas oficiales de calidad FIFA 2 estrellas. Recientemente se construyeron 700 metros de muro en hormigón, lo que permite el cercado perimetral del complejo mejorando ampliamente la seguridad y privacidad. Esto se enmarca en la primera etapa de las obras de remodelación proyectadas por el club. Actualmente el complejo cuenta con ocho campos de juego, uno de ellos con tribunas y vestuarios para los partidos de divisiones juveniles, con caminería interna y riego propio. Como parte del plan maestro de obras que se lleva a cabo desde el 2013, recientemente se inauguró una piscina y un gimnasio de 550 en pies 2 con aparatos y piso de última generación, el cual cuenta con un sector funcional y otro de rehabilitación. Este gimnasio mayor será utilizado no solo por el plantel principal sino también por las juveniles y el fútbol femenino. Las obras continuarán en el futuro para seguir transformando los céspedes en una ciudad deportiva de primer nivel. Lo próximo a realizar para culminar la etapa 1 denominada Misión Walter Ferreira es un nuevo vestuario, utilería, concentración y sanidad. Residencia de juveniles Originalmente la ubicación de la residencia de formativas era lindera a la sede social. Allí Nacional alquilaba una casa para alberga a los futbolistas de divisiones juveniles que provienen del interior del país o del exterior. A esa casa se la denominó Eugenio Galvalisi, en homenaje a un futbolista del club de los años 1940. Años anteriores, los jóvenes que provenían del interior del país vivían en las instalaciones del Parque Central antes de que fuera reformado y luego estaban alojados en una casa ubicada en la calle Durazno. Por su gran comodidad y su cercanía con la sede se decidió instalarse en dicha casa, que contaba con cinco habitaciones, cuatro baños, sala de lectura e informática, sala de trabajos administrativos y otros servicios adicionales, además deían amplio fondo. La permanencia en la residencia de los jóvenes depende de su buen comportamiento, de su desempeño futbolístico y de su rendimiento en los estudios. El alquiler de dicha casa finalizó, y Nacional instaló su nueva residencia dentro de las instalaciones del Parque Central. La construcción de este complejo comenzó en 2021 y proyecta la realización de un codo por encima de dicha estructura, semejante al existente entre la tribuna Atilio García y la tribuna Abdon Porte. Sección tenis del Parque Central La sección tenis del Parque Central, ubicada en la misma manzana del estadio de fútbol, detrás de la tribuna Abdon Porte, en la calle General Urquiza entre J. Civils y CDT. Braga Porton 1 tiene sus orígenes desde la década del 30, en donde un grupo de ingleses fundaron un club de tenis que contaba con cuatro canchas. Más adelante fue incorporado al Parque Central e integrado al Club Nacional de Fútbol, como una sección independiente. A partir de 1942 se realizan ampliaciones, llegando al día de hoy con diez canchas para la práctica del mencionado deporte, donde se han disputado campeonatos menores de la ATP y hasta partidos por la Copa Davis, gimnasio, una piscina, clubhouse e instalaciones completas con unos 450 metros cuadrados de construcciones. También se maneja una escuela de tenis y cuenta con vestuarios climatizados, gimnasio y piscina. Casa de la familia Caprario Es la casa de Ernesto Caprario, socio fundador del Club Nacional de Fútbol. Es allí en donde fue fundado la institución. Se encuentra en la calle Soriano número 922, al lado del Hoy Teatro Verdi, en el departamento de Montevideo. En el 2000, bajo la presidencia de Dante Iotco, la directiva del club anunció el lanzamiento de una campaña de recolección de fondos tendiente a la adquisición de la casa Caprario, donde fue fundado el club y en donde funcionara la primera sede de la institución. El precio de la casa era de 105 000 dólares americanos. La idea era convertirla en un museo dedicado a la historia de Nacional. El 5 de septiembre de 2000 Nacional adquirió la propiedad de la casa. En el 2002 un grupo de connotados asociados de Nacional, entre quienes se destacan Dante Iotco, Miguel Restuccia, Zeferino Rodríguez, Daniel Sieck, Enrique Tarigo y Washington Neon, presentaron una nota a la Comisión del Patrimonio Cultural y Artístico de la Nación, solicitando que la Casa de los Caprario, sea declarado Monumento Histórico Nacional. Complejo Club Nacional de Fútbol Universitario El 14 de mayo de 1966 se fundó el Club Nacional de Fútbol Universitario, por un núcleo de estudiantes universitarios que por sus venas corría sangre tricolor y que actuaban con pasión, compromiso y trabajo en equipo, como aquel de 1899. En 1992 el Club Nacional Universitario adquirió un predio ubicado en el kilómetro 28-500 de la Ruta Nacional 101 para la construcción de un complejo deportivo de alto nivel. Actualmente el Complejo Deportivo de Nacional Universitario cuenta con tres canchas de fútbol con medidas reglamentarias en excelentes condiciones y con piso estupendo. Cuenta con una piscina abierta de grandes dimensiones, un clubhouse amplio y de estilo, apto para recepciones y fiestas. Posee amplios vestuarios con duchas y jacuzzis, decorados con cerámica italiana y finas terminaciones. Este complejo es utilizado en ocasiones por el Club Nacional de Fútbol para entrenamiento del equipo principal. Hinchada La hinchada de Nacional, conocida popularmente como la Banda del Parque, es una de las más grandes y representativas de Uruguay, disputándose el primer lugar con la hinchada de Peñarol tiene una fuerte militancia con el club, habiendo organizado varios eventos para apoyar a la institución. Además, varios hinchas le han compuesto canciones en su honor, como forma de expresar la pasión que despierta el club, e incluso han colaborado en las obras de reconstrucción de su estadio. El club es conocido por su hinchada numerosa y entusiasta. A su vez, los hinchas tricolores suelen acompañar al equipo, a pesar de que en ocasiones los resultados deportivos no sean los mejores. El primer hincha Barraí None Abdón Porte Abdón Porte fue un mediocampista defensivo fue múltiple campeón tanto en el plano nacional como internacional con nacional y además campeón de la Copa América de 1917 con la selección uruguaya. En el año 1918, Abdón Porte, jugador símbolo de la institución, se suicidó en el círculo central del estadio Gran Parque Central, debido a que debía retirarse del equipo principal por su edad. Este acto tuvo variadas repercusiones. Fue reflejado en el cuento Juan Polti del escritor uruguayo Horacio Quiroga. Nacional denominó Abdón Porte a la tribuna oeste del Gran Parque Central, y en los partidos jugados en ese estadio se puede ver en su tribuna una bandera que reza, por la sangre de Abdón, y tiene el rostro del ídolo. Además se puede ver en la bandera gigante hecha con la contribución de los hinchas. El 5 de marzo de 2008 el correo uruguayo emitió un sello en su honor. El 18 de agosto de 2013 la hinchada de Nacional realizó un mosaico en la tribuna Atilio García en la que se veía el rostro de Abdón Porte. La toma de Porto Alegre En la Copa Libertadores de 1980, Nacional obtuvo su segunda conquista luego de nueve años, tras vencer al Sport Club Internacional. La primera final de la Copa se disputó en la ciudad de Porto Alegre el 30 de julio de 1980, finalizando en empate en cero. El equipo de Nacional llegó a la capital del estado de Río Grande do Sul, acompañado por cerca de 30 000 fanáticos, que sacudieron las tribunas del estadio Beira Río. Este acontecimiento de tales dimensiones, se le conoce popularmente como la toma de Porto Alegre. Por otra parte, el partido de vuelta fue victoria para el bolso por la mínima diferencia, con gol de Waldemar victorino. La bandera más grande del mundo A finales del 2010, una iniciativa de parciales de Nacional apuntó a que el tricolor tuviera un enorme telón, como ya sucediera 11 años atrás con la bandera de los 100 años. Luego de recaudar 55 mil dólares entre los hinchas, mediante colaboraciones organizadas por la propia hinchada, y de ser confeccionada enteramente en Uruguay, el 4 de abril de 2013 se estrenó la bandera más grande del mundo, que ingresó al récord Guinness. Se inauguró en el marco del penúltimo partido del Grupo 1 de la Copa Libertadores de 2013 frente a Toluca ante 50 mil espectadores, encuentro en el que el bolso se impuso por 4 a 0 y aseguró su pasaje a los octavos de final. El gigantesco telón mide 600 metros de largo por 50 de alto, totalizando 30 000 metros cuadrados, y cubrió tres de las cuatro tribunas del mítico Estadio Centenario. La bandera tricolor se desplegó en dos oportunidades, antes del inicio del primer y segundo tiempo. El estreno de la bandera gigante ya se había frustrado en dos oportunidades por pronósticos de lluvias. La bandera pesa aproximadamente 5.000 kilos y se necesitaron 400 hinchas para transportarla. Posee los colores del club, con una franja superior de color rojo, una franja inferior de color azul, y una gran franja blanca en el centro. En la franja blanca se ilustran el escudo del club, la bandera de Uruguay, la bandera de Tigas, los títulos internacionales ganados, el Parque Central y al mítico Abdon Porte, además de los nombres de las más de 5.000 personas que colaboraron para recaudar los 55 000 dólares que costó la realización. Tiene escritas las frases, padre y decano del fútbol uruguayo, el primer club criollo de América, al bolso lo hace grande su gente, la banda del Parque nunca abandona, el verdadero rey de copas, y, más títulos oficiales internacionales y locales. La noticia recorrió el mundo, haciendo eco en varios países como por ejemplo en Argentina, Brasil-Chile, Perú, Honduras, México, Estados Unidos, Grecia, España, Francia, Reino Unido, y Bélgica. La bandera más grande del mundo se volvió a desplegar en el encuentro disputado entre Nacional y Atlético de Madrid por la Copa Euroamericana. Apodos. Albo, en razón de su casaca Alba, blanca, el club rápidamente adoptó este sobrenombre en los primeros tiempos del fútbol uruguayo. Tricolor, también conocido diminutivamente como el trico, o tricolores en su versión en plural, para referirse a sus hinchas. Con el paso de los años, empezó a destacarse más la condición tricolor del club, recordándose la importancia atribuida a los tres colores desde su fundación. Bolsilludo, el club empezó a ser apodado de esta forma en virtud del bolsillo en su casaca. Con el tiempo, especialmente en las últimas décadas del siglo XX el término bolsilludo fue simplificándose en bolso, siendo este el apodo más conocido para el club y para sus hinchas. Bolso, este apodo se utiliza como diminutivo de bolsilludo. Decano, término usado para referirse a los orígenes del club. Si bien no hay una resolución oficial al respecto, y son pocas las menciones como tal en la prensa o documentación nacional por ser un tema controvertido, a nivel internacional el club es indiscutiblemente apodado como decano. Algunos se refieren al club como, el decano, o, el decano del fútbol uruguayo. Incluso el club utiliza el término como lema propio. Las publicaciones partidarias más importantes llevan decano como nombre, como la página web decano.com o la revista Decano. Si bien a nacional se lo apoda decano, la utilización de este término está involucrada en la discusión del decanato. En los últimos tiempos, ha pasado que la Conmebol ha saludado a nacional por triunfos deportivos o aniversarios de fundación mencionándolo como decano del fútbol uruguayo y luego ha tenido que retirar dichos saludos, por generar reacciones negativas en los hinchas de su tradicional rival, Peñarol. La Blanca, sobrenombre popularizado a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, hace referencia, una vez más, al color de la camiseta. A diferencia de los sobrenombres anteriores, este apodo solo se refiere a la camiseta o al equipo, pero no a sus hinchas. Parkenses, en referencia al estadio del club, el gran parque central, por ello los hinchas también son conocidos como, los del parque. Rey de copas, se le llama así en alusión a sus títulos nacionales e internacionales, o sus 160 títulos oficiales. El equipo criollo, en los inicios del club, era usual referirse a la característica que definió al equipo desde su fundación, formar un club para los uruguayos, en un fútbol dominado por los conjuntos británicos en aquellos finales del siglo XIX, por lo que es conocido como el primer equipo criollo de América. El Club de los Céspedes, ocasionalmente se le llama de esta manera en alusión a los hermanos Céspedes, fueron tres futbolistas de comienzos del siglo XX y en los primeros años de vida de la institución, principales impulsores del nacional campeón de los primeros campeonatos uruguayos de su historia, en 1902 y 1903. Su vinculación con el club era tan grande, que al club le valió este apodo, concepto que aún se sigue usando. La cantera inagotable, término usado para referirse a las divisiones formativas del club además, se utilizó el apodo, la máquina, o, la máquina blanca, para referirse al equipo de estrellas formado en 1933, que marcó la antesala del sudamericano de selecciones en Lima, en 1935. Encuestas sobre hinchas A lo largo de la historia nunca se llegó a una certeza del tema, el cual ha sido de mucha discusión para los uruguayos a la hora de preguntarse quién es la mitad más uno. Diversos estudios y encuestas se han realizado, dando resultados a favor de uno y el otro, llegando a la conclusión que entre los dos equipos más populares del Uruguay hay una clarísima paridad, casi imposible de aclarar. En el año 2009, fue realizada durante un periodo de tres semanas una encuesta en la página web sports.com la cual dio como ganadora nacional por escaso margen. En la misma participaron 126-798 personas, principalmente de los dos clubes grandes del fútbol uruguayo. Ante la pregunta, ¿quién tiene más hinchas?, 63-840 votaron a favor de Nacional. Peñarol, por su parte, alcanzó 62-958. En términos porcentuales esto representa que Nacional tuvo 50,35% de los votos y Peñarol 49,65%. Canciones Gerardo Matos Rodríguez, autor del famoso tango La Cumparsita, le compuso al club el tango nacional Forever en 1917, para festejar la obtención de la primera Copa Uruguaya en propiedad. En 1951 Julio Martel es convocado por la orquesta de José Puglia y Edgardo Pedroza para grabar el tango nacional, en el que relata una especie de lección de historia al hacer referencia a varios hitos del club, como la gira por Europa y la primera victoria de la selección uruguaya, en la que el equipo uruguayo estaba conformado por los 11 jugadores de Nacional. Además nombra a jugadores emblemáticos como Héctor Scarone, José Nasazzi y Pedro Pitrouni. Jaime Marella hizo un candombe llamado 13 de septiembre en honor a la primera victoria de la selección uruguaya. En 1999, con el impulso de Dante Iotko, el publicista Elvio Acuña compone la letra de la canción del Centenario, en conmemoración de los 100 años de la Fundación de Nacional. Esta canción es popularmente conocida por la interpretación del Canario Luna, aunque también hay una versión de la Múrgalos del Parque. A finales del 2011, Nacional emitió un aviso por televisión de una versión de esta canción, con el mismo ritmo pero con una nueva letra, cantada por los jugadores del plantel principal, las divisiones juveniles e infantiles, el equipo femenino y el equipo de básquetbol en agradecimiento a la hinchada. Además cantan Sebastián Coates, Luis Suárez, Sebastián Abreu y Rubén Sosa. Otras canciones emblemáticas son Saquen los pañuelos de Carlos Soto, Tricolores, Tricolores de Carlos Modernel y nació de un grito de Ernesto Istman. Se han realizado canciones hacia jugadores emblemáticos, como por ejemplo a Rubén Sosa la canción El Principito de la Alegría, a Sebastián Abreu la canción Loco el 13 y a Álvaro Recova la canción Gracias Chino, todas estas compuestas por Daniel Núñez. En enero de 2012, se editó un disco con 10 canciones dedicadas a Nacional, interpretadas por la Murga, los del Parque. Filiales. Posee filiales oficiales en los 19 departamentos del Uruguay, llegando a un total de 104. También tiene filiales en Argentina, Paraguay, Chile, Canadá, Cataluña, Galicia, Florida-Nueva York, Valencia y Madrid. En el 2010, la comisión directiva del club sesionó en la sede de la filial en Argentina, ubicada en Buenos Aires, siendo esta la primera vez que se realizara dicho acontecimiento fuera de Uruguay. Las filiales no solo son un ámbito de encuentro de hinchas de Nacional en lugares lejanos a Montevideo, sino que han realizado varios actos de militancia como la captación de nuevos socios y el aporte de materiales para las divisiones formativas e infantiles. El clásico. En cuanto a las confrontaciones con Peñarol, acérrimo rival de los tricolores, Nacional ostenta varios récords dignos de mención. Un ejemplo es el de haber estado 16 clásicos invicto entre los años 1971 y 1974. Asimismo, tiene el récord de haber ganado 10 clásicos consecutivos por el campeonato uruguayo entre los años 1939 y 1942. Entre estos 10 clásicos aparece la mayor goleada registrada en la historia de los Nacional, Peñarol, el 14 de diciembre de 1941. Nacional vence 6-0 a Peñarol, en una jornada que se recuerda como el día del 10-0 porque además de los seis goles del partido de primera división, Nacional le ganó 4-0 a Peñarol en el partido de reserva. Nacional posee el máximo goleador clásico de la historia, el argentino Atilio García, con 34 goles. Es también el equipo que ganó más finales clásicas, y el que ganó más clásicos de atrás, partidos en los que comenzó en desventaja para terminar triunfando. Nacional mantuvo una racha de 10 clásicos invicto entre el 27 de enero de 2004 y el 26 de noviembre de 2006. Vale agregar que si bien en la actualidad no lleva la delantera en el historial del clásico, mantuvo la hegemonía durante la mayor parte de la historia desde 1913 hasta la década de los 80. Dentro de los tantos clásicos recordados a lo largo de la historia se encuentra la final por el Campeonato Uruguayo de 1933 del 27 de mayo de 1934 recordada como la del gol de la valija, por una curiosa jugada sucedida en ese partido. En determinado momento avanzó Peñarol y el centro rasante salió de la cancha, rebotó en la valija de Juan Kirchberg, kinesiólogo del bolso, y volvió a la cancha. Braulio Castro, de Peñarol, por las dudas, empujó el balón hacia el arco. El árbitro, Telesforo Rodríguez, hizo extrañas señas, que nadie entendió, entonces creyeron que había cobrado gol, se formó un tumulto y fueron expulsados Labraga y Nasadzi, ambos de Nacional. El encuentro fue suspendido, porque ya no había luz natural para proseguir con su disputa. El partido se continuó el 25 de agosto y es recordado como el clásico de los 9 contra once ya que Nacional debió afrontar el mismo con nueve futbolistas durante los 84 minutos faltantes. El técnico húngaro Américo Stigeti diagramó una brillante estrategia para minimizar la diferencia de hombres, y Nacional dominó táctica y anímicamente el partido, incluso tuvo las mejores opciones, finalizando el partido con un hazañoso 0-0. Finalmente, el torneo se definió el 18 de noviembre. Peñarol vencía 0-2 al finalizar el primer tiempo, y todo hacía suponer que sería el campeón, sin embargo, en el segundo tiempo, aparecieron tres goles del Manco Castro para el 3-2 final y la inolvidable Vuelta Olímpica Tricolor. Estadísticas Nacional es el club uruguayo con mayor cantidad de títulos oficiales en la historia, con 165 conquistas. Dentro de sus títulos nacionales, se destacan sus 49 campeonatos uruguayos. En el plano local, es el único club del país en haber disputado todas las temporadas en primera división desde su ingreso en 1901. Además, es el único equipo de Uruguay que jamás descendió, ni salió último, ni jugó una promoción para mantener la categoría, ni fue desafiliado de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Los 165 títulos oficiales del club se dividen en 143 a nivel nacional y 22 a nivel internacional, entre los cuales 9 fueron organizados por Conmebol y FIFA, mientras que 13 fueron organizados conjuntamente entre AFA y AUF. Torneos nacionales Nacional es el club que ha ganado más títulos oficiales a nivel local, contando además de los 49 campeonatos uruguayos, otros 94 trofeos también otorgados por la Asociación Uruguaya de Fútbol. Esta organiza campeonatos oficiales desde 1900, tratándose hasta 1931 de torneos amateurs, y desde 1932 de torneos profesionales. Torneos internacionales El club cuenta con 22 títulos internacionales. Nueve de ellos corresponden a torneos organizados por Conmebol y FIFA, y los 13 restantes a torneos organizados conjuntamente entre la AFA y la AUF. Torneos internacionales juveniles Títulos por década Solo se contabilizan aquí, los campeonatos oficiales de la Liga Uruguaya, las copas de la Primera División, las copas rioplatenses y los títulos internacionales oficiales de Conmebol y FIFA además, al incluir todas las competiciones oficiales realizadas por la AUF, como las copas para clasificar a los torneos internacionales, nacional es el club más laureado, con 138 títulos oficiales nacionales. Estadísticas en competiciones internacionales En el ámbito internacional, es una de las instituciones con mayor cantidad de títulos oficiales en el mundo, sumando 22 conquistas, detrás de los 29 del Real Madrid Club de Fútbol y los 24 de la Lali. A su vez, es el segundo mejor equipo de la tabla histórica de la Copa Libertadores de América y el único club uruguayo en obtener la Copa Interamericana y la Recopa Sudamericana. Actualizado al 16 de septiembre de 2015. PJ igual a partidos jugados, PG igual a partidos ganados, P igual a partidos empatados, PP igual a partidos perdidos. Clubes con más títulos internacionales En el ámbito internacional, contando todas las consagraciones oficiales obtenidas, es la tercera institución con mayor cantidad de títulos oficiales en el mundo, 22, igualado con el Barcelona y Boca Juniors, superando a Milán y solo por debajo de Real Madrid y a la Madrid. Jugadores Desde su fundación en 1899, han sido centenares los futbolistas en disputar al menos un encuentro con la camiseta del primer equipo de Nacional. El que más partidos disputó con el club fue Emilio, Cococho, Álvarez, con 511 presentaciones entre 1959 y 1970. Además, el jugador que más goles ha anotado fue Atilio García, seguido por Héctor Scarone. Por otra parte, Nacional ha contribuido en gran medida en la conformación de la selección uruguaya. Cabe destacar, que el 13 de septiembre de 1903, el plantel tricolor representó a Uruguay en su primera victoria oficial ante la selección argentina, con un marcador favorable por 3-2. Los goles los convirtieron Carlos Céspedes en dos oportunidades, y Bolívar Céspedes el gol restante. El plantel que se consagró campeón de los Juegos Olímpicos de París 1924, tuvo entre sus integrantes a seis jugadores de Nacional, el arquero Andrés Mazali, el mediocampista Alfredo Civechi y los delanteros Santos Urdinarán, Héctor Scarone, Ángel Romano, Pascual Saama y Pedro Pitrouni, este resultó ser goleador del torneo. Para los Juegos Olímpicos de 1928, Andrés Mazali, Pedro Pitrouni, Héctor Scarone y Santos Urdinarán volvieron a ser partícipes del plantel que se consagró campeón, más los delanteros Pedro Cea y Juan Píriz. Asimismo, el plantel que se consagró campeón de la Copa Mundial de Fútbol de 1930, tuvo entre sus integrantes a ocho jugadores de Nacional, el defensa Emilio Recova, el mediocampista José Leandro Andrade y los delanteros Santos Urdinarán, Héctor Scarone, Pedro Cea, Héctor Castro, Pedro Pitrouni y Conduelo Píriz. El equipo campeón de la Copa Mundial de Fútbol de 1950 contó con la presencia de cinco miembros del plantel del equipo tricolor, el arquero Aníbal Paz, el defensa Eusebio Tejera, los mediocampistas Schubert Gambetta, Rodolfo Pini y el delantero Julio Pérez. En la era Tabárez que obtuvo el cuarto puesto en la Copa Mundial de 2010 y el primer puesto en la Copa América 2011, Uruguay contó con numerosos exjugadores de Nacional, entre ellos Diego Lugano, Diego Godín, Andrés Scotti, Mauricio Victorino, Sebastián Eguren, Nicolás Lodeiro, Luis Suárez y Sebastián Coates. A lo largo de toda la historia siempre ha habido futbolistas tricolores en las consagraciones de campeonatos oficiales obtenidos por la selección de Uruguay, incluidos los dos Juegos Olímpicos, los dos Mundiales y las 15 Copas América. Además, el club posee los siguientes récords a nivel mundial. Es el club con más jugadores cedidos a la selección nacional, 255. Es el club que posee la mayor cantidad de jugadores campeones de torneos oficiales con la selección nacional, 70. Adicionalmente, a lo largo de la historia es quien más jugadores campeones de torneos oficiales aportó a sus respectivas selecciones con 95 futbolistas. Goleadores Plantel Jugadores internacionales Mercado de pases 2022 Entrenadores Nacional utiliza entrenador desde la década del 20. Cronología de entrenadores Cuerpo técnico de primera división Los integrantes del cuerpo técnico son los siguientes Entrenador, Pablo Repetou Asistente técnico, Oscar Coagliatta Asistente técnico, Joaquín Casá Aleís Preparador físico, Marcelo Cabezas Preparador físico, Julio Moreno Preparador físico, Pablo Balbi Entrenador de arqueros, Leonardo Romay Ayudante, Rubén Sosa Gerente deportivo, Sebastián Taramasco Secretario técnico, Oscar Javier Morales Sanidad del Club Nacional de Fútbol Médico jefe, Álvaro Arsuaga Médico, Edgardo Barbosa Médico, Gonzalo Arretche Kinesiólogo, Daniel Calimares Kinesiólogo, Diego Seohane Entrenadores de formativas Coordinador de formativas, Fernando Curuchet Asesor deportivo, Pierre Sarratia Tercera división, Álvaro Recova Sub-19, Tabaré Alonso Sub-17, Rodrigo Lemos Sub-16, Santiago Espasandín Sub-15, Dardo Pérez Sub-14, Gustavo Machaín Presidentes Tanto el presidente como la comisión directiva del club, formada por 11 integrantes, son elegidos por los socios habilitados a votar, mayores de 18 años con antigüedad de 5 años, mediante comisión de votar. Desde su fundación en 1899, Nacional ha tenido un total de 34 presidentes, siete de los cuales ocuparon ese puesto en más de un periodo. El primer presidente fue Sebastián Pupo, socio fundador del club, además de jugador. El que más años consecutivos se mantuvo en el cargo fue Miguel Restuccia, llegando a permanecer durante 12 años en la presidencia entre 1968 y 1979. Durante su gestión, el equipo tricolor obtuvo cinco campeonatos uruguayos, 1969, 1970, 1971, 1972 y 1977, la Copa Libertadores 1971, la Copa Intercontinental 1971 y la Copa Interamericana 1972. Cabe destacar la presidencia del socio fundador argentino Bernardino Daglio, en el año 1901, como el primer extranjero en el máximo cargo de la institución. Además, José Añón y Ceferino Rodríguez, ambos de nacionalidad española, ejercieron la presidencia del club durante los periodos 1955 a 61 y 1992 a 97 respectivamente. Campañas Durante la presidencia de Ricardo Alarcón, desde su llegada a la presidencia en 2007, se desarrolló una nueva política administrativa del club. Se implementó un proyecto denominado, Cultura Nacional, apuntando a reforzar la estructura institucional, aumentando el caudal de socios, ampliando el gran parque central, generando valores culturales, y en el plano económico-deportivo, un club exportador de futbolistas, apostando a su propia cantera, de forma de equilibrar las finanzas. En los últimos años el club reforzó Lo que ha permitido al club posicionarse con mejores perspectivas, tanto en lo deportivo como en lo económico. A nivel social, el 12 de marzo de 2010, se dio a conocer que el club llegaba a los 29.564 socios, superando de esta manera el récord del club, y del fútbol uruguayo, de 29.563 socios registrados en 1992, durante la presidencia de Ceferino Rodríguez. En junio de 2012, bajo la presidencia de Ricardo Alarcón, el club superaba la cifra de 50.000 asociados. Durante el 2014, se incorporaron a 15.080 socios nuevos, lo que significaría un 30% de aumento, siendo el crecimiento más alto en la historia de la institución. Meses más adelante, se alcanzaría la meta del socio número 75.000. Durante la presidencia de H.S. comenzó una campaña para aumentar el caudal social, buscando llegar a la cifra de 100.000 asociados. Durante el mandato de José Luis Rodríguez, se mantuvo el objetivo y se lanzó una nueva campaña para continuar el incremento hacia los 100.000 socios, bajo el lema Orgullo para siempre. Cronología de presidentes A lo largo de su historia, el club ha tenido los siguientes presidentes. Datos del club Temporadas en primera, 118 Temporadas en segunda, 0 Mejor puesto en primera división, 1 Peor puesto en primera división, 7 Mayor goleada conseguida En campeonatos nacionales Era amateur, 11, 0 a Charlie en 1920 Era profesional, 10, 0 a Rivar Platt en 1938 En torneos internacionales Por la Copa Libertadores, 6, 0 al 9 de octubre en 1984 Mayor goleada clásica masculina, 6 a 0 en 1941 Mayor goleada clásica femenina, 7 a 0 en 2013 Mayor racha de partidos ganados consecutivos Por el campeonato uruguayo, 32 partidos En torneos internacionales Por la Copa Libertadores, 6 partidos Mayor racha partidos sin perder consecutivos Por el campeonato uruguayo, 34 partidos En torneos internacionales Por la Copa Libertadores, 12 partidos Campeonatos obtenidos de forma invicta, 7 Campeonatos obtenidos sin ceder puntos, 2 Más años en el club, Héctor Scarone Más partidos disputados, Emilio Álvarez Más partidos por Copa Libertadores, Julio César Morales Máximo goleador, Atilio García Máximo goleador por Copa Libertadores, Julio César Morales Portero con más minutos sin recibir un gol Por el campeonato uruguayo, Gustavo Munúa, 963 minutos sin recibir goles En torneos internacionales Por la Copa Libertadores, Manga, 612 minutos sin recibir goles Mayor cantidad de partidos con la valla invicta, 11 Más campeonatos nacionales ganados, Alfredo Foglino, José Bantzino, Schubert Gambetta y Aníbal Paz Jugadores cedidos a la selección nacional, 250 Jugadores campeones de torneos oficiales con sus respectivas selecciones, 92 Jugadores campeones de torneos oficiales con la selección nacional, 67 Mejor torneo corto, torneo apertura 2014 con 42 puntos sobre 45 posibles Otras disciplinas deportivas El Club Nacional de Fútbol también participa o ha participado en otras disciplinas deportivas, a saber Ajedrez El equipo de nacional de ajedrez fue campeón nacional interclubes en tres oportunidades, 1993, 1994, 1997 Además sostenta 16 títulos del Campeonato Uruguayo de Ajedrez, organizado por la Federación Uruguaya de Ajedrez 1937, 1944, 1947, 1953, 1956, 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1965, 1966, 1967, 1967, 1968 y 1998, entre los que destacan Walter Estrada con seis campeonatos y Alfredo Olivera con cinco conquistas También obtuvo el tercer puesto en el segundo campeonato panamericano Interclubes en 1993 Baloncesto La sección de baloncesto del club comenzó a funcionar desde el 26 de enero de 1933, cuando la comisión directiva del club aprobó la incorporación del Springfield para representar a Nacional Obtuvo los títulos de 1935 y 1937, además de las liguillas de 1982 y 1983 En sus filas militó Esteban Batista, confeso hincha del club, el único baloncestista uruguayo en jugar en la NBA en la historia Ciclismo Campeonatos organizados por la Federación Ciclista del Uruguay desde sus comienzos Obtuvo varias veces las competiciones más importantes, la Vuelta Ciclista del Uruguay y rutas de América, tanto a nivel individual como por equipos En el plantel del club destaca Milton Winans, quien obtuvo para Uruguay una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, y Leandro Noli quien ganara la primera edición de la Vuelta Ciclista en 1939 El equipo de Nacional ganó las rutas de América por equipos en cinco ocasiones, 1993, 1994, 1995, 2000 y 2001, y una individual con Gustavo Figueredo en el 2000 También obtuvo, de la mano de Tomás Correa, las mil millas orientales en 1960 Gustavo Figueredo ganó en 1998 la Vuelta Ciclista de Paraguay En la categoría de Equipos Nacional obtuvo la Vuelta Ciclista del Uruguay en cinco oportunidades, 1960, 1968, 1994, 1999 y 2000 Leandro Noli ganó el primer título, además ganaron Jorge Correa en 1968 y Milton Winans en 1996 Fútbol femenino Nacional participa de los torneos de fútbol femenino de la Asociación Uruguaya de Fútbol desde su creación en 1996 Obtuvo el campeonato uruguayo en 1997, 2000, 2010 y 2011 a 2012 y 2020, siendo el segundo equipo que más veces se coronó campeón, detrás de Rampla Juniors En tanto, el club fue subcampeón en 1998, 1999, 2001, 2002, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019 y 2021 En el año 2005 se desafilia de la AUF y retorna en 2009, obteniendo el tercer puesto en la tabla anual En el 2010 ganó el campeonato uruguayo En la siguiente temporada nacional vuelve a conquistar la Liga Uruguaya en final ante Cerro coronando una liga con victoria en el torneo apertura, clausura y la tabla anual logrando el bicampeonato uruguayo 2010 a 2011, 2011 a 2012 y logrando 39 partidos sin perder a nivel local En el 2010 nacional se coronó campeón del torneo amistoso Josef Blatter El equipo de nacional ha sido distinguido con el premio de la valla menos vencida en cuatro oportunidades, 2000, 2010, 2011 a 2012, 2012 La jugadora de nacional Mariana Paellaan fue distinguida con el premio charrúa en las ediciones 2010 a 2011 y 2011 En el 2012 fue el único representante de Uruguay en la Copa Libertadores femenina disputada en Brasil, quedando eliminado en la primera fase En el año 2012 por primera vez Peñarol, el clásico rival de nacional a nivel institucional presentó un equipo de fútbol femenino De esta forma, y en encuentro por el campeonato uruguayo de 2013, Aurinegras y Bolsilluda se enfrentaron en el histórico primer clásico oficial de fútbol femenino el 13 de abril de 2013 El encuentro se disputó en el estadio José Pedro Damiani y se impuso nacional de forma contundente por 7, 0 Fútbol sala Mientras Nacional estuvo afiliado a la FIFUSA, ganó el campeonato metropolitano ocho veces consecutivas, 1990-1997, el campeonato nacional de clubes campeones en dos oportunidades, 1994 y 1997, y el campeonato sudamericano de clubes campeones en 1996 Luego de que Nacional se afiliara a la FIFA, en campeonatos organizados por la Comisión Delegada de Futsal de la Asociación Uruguaya de Fútbol, el club obtuvo el título de liga en reiteradas ocasiones A nivel internacional, la mejor participación de Nacional fue en 2003, cuando obtuvo el vicecampeonato en el torneo sudamericano de clubes de futsal Obtuvo el título del campeonato uruguayo en nueve oportunidades, en los años 1998, 2000, 2002, 2003, 2005, 2008, 2009, 2017 y 2018 Además ganó el campeonato apertura cinco veces, 1998, 2005, 2007, 2008 y 2009, y el campeonato clausura tres veces, 1998, 2002 y 2009 Consiguió la Copa de Honor en el 2006, 2010 y 2011 También conquistó el campeonato metropolitano cinco veces En el 2003 obtuvo un título internacional al ganar la zona sur de la Copa Libertadores de Futsal Luego se enfrentó por la final con Carlos Barbosa, campeón de la zona norte, con el que cayó derrotado 8, 2 y 5, 1 en Brasil Representó a Uruguay en la Copa Libertadores de Futsal en 2000, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009 Fútbol universitario El 14 de mayo de 1966 un grupo de estudiantes universitarios crearon un equipo de fútbol para participar en la Liga Universitaria de Deportes de Uruguay Desde su ascenso a la Primera División, en 1968, ha ganado 24 ligas, además de varios campeonatos de campeones, campeonatos de verano y copas de honor, siendo el club más laureado en el fútbol amateur del Uruguay Tenis En el año 42 se realizan ampliaciones llegando al día de hoy que cuenta con 10 canchas para la práctica del mencionado deporte En 2005, fue la sede en la que Uruguay disputó varias de sus series por la zona americana 2 de la Copa Davis Las instalaciones cuentan con 10 canchas de polvo de ladrillo, vestuarios climatizados, sala de aparatos, piscina y un quincho con parrillero con capacidad para 60 personas Allí funcionan una escuela de tenis para niños y otra para adultos Voleibol Posee su cancha de voleibol en el Parque Central, en el gimnasio cerrado de la calle Jaime Civils En ese recinto se disputan los partidos del club en los campeonatos organizados por la Federación Uruguaya de Voleibol en todas sus categorías, menores, juveniles y mayores El equipo masculino del club nacional es tetracampeón de la Superliga Uruguaya de Voleibol al haber ganado el torneo en el 2008, 2009, 2010 y 2013 Actualmente Nacional tiene varios equipos compitiendo tanto en voleibol femenino como masculino Notas